Por ese amor incondicional, por el tiempo, por ser y estar, para ustedes amigos de Sin PBT, feliz día del padre. Me enseñaste papá, el valor de la vida. Me enseñaste a luchar, por lo que yo más quería. Te quiero agradecer, el amor que me viste. Y yo sé muy bien, lo mucho que sufriste. Y te quiero explicar, que te amo papá. No me alcanza la vida, para agradecerte el amor que me das. Y te quiero explicar, que te amo papá. Que pase lo que pase, a tu lado voy a estar papá. Te quiero agradecer, por las cosas sencillas. Y ese tiempo de ador, y tus tiernas clarizan. Y te quiero explicar, que te amo papá. No me alcanza la vida, para agradecerte el amor que me das. Y te quiero explicar, que te amo papá. Y que pase lo que pase, a tu lado voy a estar papá. Y que pase lo que pase, a tu lado voy a estar papá.